Estamos viendo una trama de corrupción, usted que vive en Andalucía, una trama de corrupción al estilo andaluz, donde parece que está implicado todo el partido y que lógicamente todo indica que desde el minuto uno el señor Sánchez era consciente de lo que estaba pasando con Ábalos, ya que hubo investigaciones, ya que hay papeles en el Congreso que piden explicaciones precisamente al gobierno de Sánchez de lo que está pasando e incluso hubo hasta denuncias de abogados que le mandaron cartas al señor Sánchez. O sea, si no se enteró es porque no quiso o directamente intentaba taparlo el caso. Al estilo del PSOE andaluz, Jesús Ángel, evidentemente nos encontramos en una situación en que nadie en este país se cree que Pedro Sánchez no supiera esto. No solo cree nadie, sino que conociendo la idiosincrasia, el modo de ejercer el poder de Pedro Sánchez, el PSOE que es sanchista, no socialista, en el que todo pasa por él, todo es controlado por él, todo es sabido por él y todo es autorizado o no autorizado por él, es que no hay nadie en este país que se crea, salvo que esté ideologizado y esté en el negocio de la ideología, claro, o por interés, pero es que no se lo cree nadie, no se lo cree nadie, Jesús Ángel. Bueno, lógicamente hay medios de comunicación que intentan directamente ocultar la verdad para engañar a la opinión pública, pero usted además, las noticias de hoy son muy graves donde sale la mujer del presidente, precisamente con el comisionista detenido y con el director de una empresa que recibió un rescate de 475 millones del señor Sánchez. Entonces, aquí ya llega un momento, uno, que dice, ¿qué hay que hacer? ¿Usted cree que de esta situación ya de podredumbre total hay que hacer una moción de censura para que los socios de Sánchez se retrate? Por supuesto, yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de que lo que toca es una moción de censura, lo que hay que esperar al momento adecuado, es decir, porque ahora mismo esto va a ir increchendo y la desvergüenza y la ruborización que va a producir los acontecimientos que vamos a conocer, porque esto acaba de empezar, tú lo sabes, Jesús Ángel, esto acaba de empezar. Entonces, la moción de censura hay que hacerla y en el momento cumbre, y esto estamos ahora mismo en el inicio de la situación, pero se tienen que retratar tanto el Partido Popular, Vox, como los socios del PSOE, por supuesto. ¿Cree que Sánchez se come las uvas? Creo que Sánchez se come las uvas. Va a ser complicado que llegue a comerse las uvas. Va a ser muy complicado porque lo que está todo el mundo de acuerdo es que aprovecharon el peor momento, el peor momento de un encierro inconstitucional, que hay que recordarlo, que el Partido Popular decretó los encierros en pandemia totalmente inconstitucionales. ¿Aprovechó esa situación para llenarse en los bolsillos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. En el peor momento, ¿no? En el peor momento, cuando peor estaba el país y todos estábamos secuestrados, entre comillas, en nuestras casas, pues ahí lo tienen ustedes. Este es el resultado de aquel marzo de 2020.